En el capítulo anterior vimos que la familia es el gran apoyo para las personas en situación de discapacidad, pero no es el único que se necesita para lograr una inclusión real. También es necesario que ellos puedan desarrollarse e integrarse, por ejemplo, al mundo laboral. Y si bien existe una ley que fomenta esta integración, veremos en este capítulo cómo en la práctica el tema es más complejo que la ley. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inclusión, el desafío cívico de los chimbaronguinos. El día de hoy nos encontramos con Valés Camillao, jefa de recursos humanos de la viña Conosur, también con Bárbara Garay, encargada del área de habilitación laboral de la Oficina de la Inclusión de la Municipalidad de Chimbarongo, y Francisca Hermes, intérprete de lengua de señas de la Escuela Santa Isabel, y quien les habla, María de los Ángeles Decider, asistente social, directora de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Chimbarongo. El día de hoy, uno de los temas que vamos a tratar tiene que ver con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Bárbara, cuéntanos un poco cómo ha sido este desafío de poder incorporar laboralmente a personas con discapacidad en Chimbarongo. Buenos días. El desafío que ha tenido este año la oficina, digo este año porque si bien existía un convenio entre la Municipalidad de Chimbarongo y Cenadis para habilitar personas en situación de discapacidad, este año nuestro alcalde, gracias a un proyecto que se llama Estrategia de Desarrollo Local Inclusiva, ¿cierto? Estamos dándole mayor énfasis a la intermediación laboral de personas en situación de discapacidad en nuestra comuna. Y eso ha favorecido que podamos hacer cinco colocaciones en la comuna. Ya dentro de esas colocaciones no ha sido una tarea fácil poder intermediar con las empresas, ya que también la ley favorece que aquellas empresas que no quieran tener dotación del 1% sobre los 200 empleadores, también te dan la opción, ¿cierto?, de tener un aporte económico, ya sea en proyectos, en distintos rubros que la empresa encuentre la necesidad, tenga la necesidad, ¿cierto?, de llevar a cabo esos dineros, ¿ya? No ha tocado vivir esa experiencia en donde no ha tocado ir a hacer alguna visita de intermediación y la empresa nos ha dicho no. Nosotros no necesitamos personal, no tenemos cupo, no hay vacantes disponibles y nosotros sí queremos hacer la donación en plata, ¿ya? También tenemos esa realidad en nuestra comuna, sin ir más allá, ¿ya? Pero también tenemos la otra cara de esto, en que si las empresas están comprometidas, ¿ya? Cuando he llegado a hacer las visitas de intermediación, lo último que puedo hablar en esta conversación con la empresa es sobre el tema de la ley, ¿ya? Tú no puedes llegar a una empresa y hacer la visita y empezar a hablar sobre la ley, ¿cierto? Porque ahí ya estamos colocando una barrera, ¿ya? Y esto de la ley no es contratar a una persona en situación de discapacidad y tratarlo como empobrecer a la persona o porque la ley te exige tener una persona, ¿ya? Va más allá, es darle una oportunidad para que la persona pueda desarrollar y demostrar las habilidades que tiene. Hoy en día, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de un cambio de paradigma. Podemos tener una norma legal que en cierta manera obliga a las empresas a poder incorporar a personas con discapacidad, pero en lo concreto, en lo real. ¿Cómo hoy en día es el desafío para las empresas para incorporar personas con discapacidad? Bueno, buenos días. Basándolo un poco en lo que decía Bárbara, desde el punto de vista empresarial de lo que ha sido la experiencia como CONOSUR, tengo que decir que es un proceso, yo creo, espectacular en opinión personal, la ley, yo encuentro que es una muy buena instancia, pero es una iniciativa puntual que debiera haber estado acompañada de un proceso mucho más profundo y un proceso social completo para poder llegar a este punto. Quizás la ley era culminar un trabajo que se debiera haber hecho hace mucho tiempo antes, porque lo que ocurre hoy día con las empresas es que precisamente tú vienes con personas que quieren reincorporarse al mundo laboral, pero muchas de esas personas probablemente no han terminado su educación media completa, lo que nos dificulta a nosotros poder ingresarlos, porque hoy día estamos suscritos a una serie de certificaciones que te piden que las personas tienen que tener cierta calificación para poder desarrollar ciertos puestos. Entonces la verdad es que es bien complejo para una empresa poder incorporar gente que no tiene ese nivel educacional que les permita seguir avanzando en la compañía. Por lo tanto ya es una primera barrera. La segunda barrera tiene que ver con temas presupuestarios que es efectivo que las empresas también hoy día, por un contexto económico, digamos, están pasando por una situación que hoy día no es tan fácil poder decir voy a abrir 100 o 10 o lo que sea de cupos porque no están las condiciones para poder hacer eso. Nosotros queremos, como CONOSUR, ser súper responsables con el tema de la inclusión, pero responsables en el sentido de entender que las personas que se incorporen a trabajar en la viña tengan la posibilidad de poder seguir desarrollándose y no solo que sea contratarlos para cubrir un cupo. Es el interés nuestro. Entonces desde ese punto de vista nosotros las posibilidades que tenemos son más bien limitadas porque no tenemos cómo ofrecerle a esa persona un desarrollo futuro. Entonces es un escenario complejo para las empresas dentro de lo que nosotros podemos, obviamente quedamos en la línea de poder contratar gente, pero también siento que hay un montón de cosas que obvió la ley para poder llegar a este punto. Además es importante considerar más aún una comuna como Chimbarongo, donde gran parte del mundo privado está conformado por pequeños emprendedores, por la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo ha sido este desafío, Bárbara, para ellos? Mire, para las empresas ha sido un desafío bastante complejo, como bien dice Valesca, porque no es tan solo llegar y ocupar una vacante que haya disponible. Nosotros tenemos que asegurar desde el punto de vista mío, desde el punto de vista como kinesióloga, es asegurar un puesto de trabajo, pero que ese puesto de trabajo sea permanente en el tiempo. No es llegar y hacer una colocación. Para eso nosotros estamos realizando, se levanta la vacante, nosotros vamos y fiscalizamos el puesto que está disponible, hacemos un perfil, ese perfil de la persona se evalúa y de eso uno va a la empresa y ofrece al postulante y eso se evalúa siempre con el prevencionista de riesgo, también que es un profesional importante en la empresa porque se trabaja en conjunto. Las empresas acá en Chimbarongo principalmente han tenido buena acogida al tema de la inclusión laboral, pero sin embargo, la falla que nosotros tenemos es la deserción que nosotros hemos visto. Y esa deserción, ¿por qué se produce? Por la falta de compromiso, por la falta de responsabilidad. Entonces nosotros creo que como oficina estamos un poco al debe con el tema de los aprestos laborales, porque si bien nosotros sí realizamos aprestos laborales, nosotros los aprestos tenemos que hacerle un seguimiento. Nosotros todos los meses estamos realizando en conjunto con la psicóloga de la oficina de O.M.I.L. estamos realizándolo, pero igual siento que aún nos falta seguir trabajándolo más. Valesca nos menciona un poco las dificultades que hay para que un trabajador pueda hacer una carrera dentro de la empresa por un tema educacional, por un tema de expectativas. Ahora, ¿qué pasa, Bárbara, respecto a la mirada que tiene la persona con discapacidad al incorporarse al mundo laboral? Bueno, la mirada que ellos tienen es de alta expectativa. ¿Ya? Nos ha tocado nosotros desde la oficina vivencial personas en situación de discapacidad que ha sido su primera colocación. jamás habían contado con un trabajo. ¿Por qué? Porque la sociedad coloca estas barreras en que no te deja desarrollarte. ¿Ya? Y también existe este miedo de la empresa, de cómo ven sus pares el tema de incorporar a una persona en situación de discapacidad. ¿Cómo lo trato? ¿Ya? ¿Lo ayudo o no lo ayudo? ¿Cómo se les llama? Porque también hay un desconocimiento en el lenguaje de las personas en situación de discapacidad. ¿Ya? Entonces, las empresas, la verdad, existe cierto temor en poder contratar. O sea, están las ganas de poder contratar, pero también existe ese temor de incorporar todo lo que hay con llevar el poder darle la opción a un trabajo a las personas en situación de discapacidad. Francisca, tú llevas tiempo trabajando en la Escuela Santa Isabel. ¿Cómo ha sido tu experiencia de poder incorporarte al mundo laboral? La verdad es que ha sido un proceso súper difícil, ya que cuando uno va a la entrevista de trabajo, ya se encuentran con otra mirada y con otra perspectiva. Y me pregunta, ¿estamos todos bien? Y empieza, ah, pero tienes problemas de cerderas. Bueno, la verdad es que estábamos a estar llamando, qué sé yo, pero en este caso ha cambiado todo el paradigma, digamos, porque se me dio la oportunidad de poder progresar y incluirme en este sistema educativo. Tengo problemas de cerderas, pero ha sido más fácil y ha podido fluir y poder desarrollarme en lo que estoy, poder desarrollarme en lo mío. Ha sido una experiencia bastante bonita. Ya el colegio ya tenía un conocimiento del lenguaje de señas, entonces nos fue como un impacto tremendo para los niños sordos que se incorporaron dentro del sistema escolar. Entonces, podemos seguir avanzando y progresando en el sistema. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen las personas con discapacidad al momento de integrarse al mundo laboral? ¿Has sentido algún tipo de discriminación, ya sea positiva o negativa por parte del resto de tus colegas? ¿Cuál es la experiencia de algunos amigos tuyos que también tienen discapacidad? La verdad es que no encontramos barrera todos los días. No dejamos de no tener barrera, pero lo importante es desafiarnos nosotros mismos y la tarea de nosotros no termina aquí, sino que es un largo proceso porque hay mucha discriminación todavía, todavía no se conocen muchos conceptos, todavía no saben de qué manera poder comunicarse con los niños cerdos y ya no sea solamente niños cerdos con diferentes discapacidades, lo cual la sociedad todavía no tiene la fuerza y las garras de decir de qué manera enfrento esto, porque para eso, yo a mi punto de vista creo que ellos lo toman así como que, ah, pobrecito, démosle la pega y después vemos qué hacemos, pero no lo incluyen en el trabajo, porque hay muchas, ya, una parte es que uno acepte a la persona con discapacidad, pero también tiene que ser incluido dentro del equipo, porque consideramos que si uno acepta a una persona es llevar una batuta al conjunto y que podamos avanzar. Y ha sido difícil porque estaba hablando con mi colega de que nos pasó hace un poco de atrás, que estábamos de compra y me dice, mira, Fran, hay más personas con discapacidad trabajando en diferentes partes. Y yo le dije, sí, me parece súper interesante, que ya está bueno ya de que cambiaron ese sistema y pudieron incluir más personas con discapacidad y darles más oportunidades a uno. Y me dijo, sí, me dijo, hace un tiempo atrás vine a tirar un currículum, me dijo, para ganar más plata y yo le dije, ya, y me dice, no, no te vamos a llamar, porque en verdad no sabemos de qué manera, de qué manera nos podemos comunicar con una persona sorda, esa es la realidad. Y yo le dije, pero, ¿cómo? ¿De verdad que me tengo que contratar solo por eso? Y me dijo, sí, me dice, de verdad. Y yo le dije, ah, o sea, ahora ya las empresas piden con más discapacidad, con síndrome down, por ejemplo, o con silla de rueda. Y yo dije, pero si ya como que uno se siente un poco aparte del sistema. Pero yo creo que va a depender de la empresa, de quien está dispuesto a desafiar y a seguir avanzando y a poder trabajar con estas personas con discapacidad y darles la oportunidad sin necesidad de ponerle una barrera. Es decir, hay una propia discriminación dentro de las personas de distintos tipos de discapacidades. Sí. Todavía no hay una mirada que vaya orientada a generar una verdadera integración, una verdadera incorporación de las personas. Ahora, tú planteaste un tema no menor, que es el pobrecito. Es la victimización que se hace a las personas con discapacidad. Bárbara, ¿cuál ha sido tu experiencia de trabajar con las familias de personas con discapacidad? ¿Cómo es un facilitador? ¿Cómo se trabajan ese tipo de situaciones? Dentro de las personas que nosotros le hemos logrado hacer el perfil laboral, también hay un trabajo con las familias, ¿cierto? Con los cuidadores, sobre todo de las personas en situación de discapacidad. Y el papel que ellos desarrollan no es para nada facilitador, ¿ya? Hay un alto nivel de sobreprotección de los familiares. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que las personas del mundo donde ellos se van a desenvolver, ya, tienen miedo a que le hagan bullying, ¿cierto? Que sean discriminados. Que sean discriminados, por sobre todo, que sean discriminados. Entonces, ese es el temor que tienen los cuidadores hacia sus familiares. Valesca, cuando ustedes que han tenido una experiencia en incorporar personas con discapacidad, ¿hay algún tipo de cambio con el resto del personal que trabaja con la persona? Mira, un poco escuchando las conversaciones de todo acá, yo creo, o sea, sin ser experta en el tema, pero sí creo que hay un tema familiar detrás súper fuerte. Nosotros incorporamos a personas con discapacidad para la temporada de vendimia, que para nosotros es el PIC, digamos, de contratación. La persona con la que partimos este proyecto hace como dos años atrás, más o menos, vino desde la postura de ser una persona más, un trabajador más, desde su ser íntegro con todos sus derechos como persona y como trabajador. Y nunca hubo, por parte de la gente, de los trabajadores, de sus compañeros ni de sus supervisores, una visión hacia él que fuese distinta a la que si fuese una persona normal, sin ningún problema. O sea, para nosotros fue un gran aprendizaje, fue un tremendo aporte, de hecho, salió reconocido durante esas dos temporadas como uno de los mejores trabajadores que estuvo con nosotros en Vendimia. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la familia y de cómo esa persona se posiciona frente al mundo y qué es lo que refleja para que el resto de las personas vea que esa persona se siente como cualquiera de nosotros y tiene las mismas oportunidades, los mismos derechos. Los mismos beneficios. Exactamente igual. Hoy en día, sin duda, estamos en debe respecto a cómo certificamos las distintas calificaciones. Acá, Francisca, nos planteó un tema bien importante que tiene que ver cómo hablamos de inclusión laboral, pero no hemos sido capaces de ver las distintas discapacidades que tenemos dentro de este gran ámbito. Por ejemplo, hoy todavía estamos en debe con una política que sí incorpore, por ejemplo, la certificación de cuarto medio para las escuelas especiales. Hoy en día, si una persona que tiene una discapacidad física puede, a través de un programa de integración, poder obtener un cuarto medio, poder entrar a la universidad, tener una carrera universitaria, insertarse eficientemente dentro del mundo laboral, pero no así una persona que tenga una discapacidad cognitiva. Entonces, hoy en día, para la empresa debe ser bastante difícil poder incorporar a personas que no tengan una calificación o una certificación. Sí. O sea, quizá el desafío para nosotros, no sé si represento a muchos de las personas que están desde el lado empresarial, pero creo que el desafío nuestro es ser capaces de, con los procesos que tenemos cada una de nuestras empresas y las complejidades que tenemos, de cómo reconocer lo que dice Diego, de cómo reconocer, digamos, cómo poder enfrentarse a ciertas discapacidades para que todos sean partícipes de un proceso empresarial eficiente y positivo. Yo creo que ese es nuestro desafío, ahora que está la ley, saber trabajar con esto, ver cuáles son las opciones que hay, los distintos tipos de espectro de discapacidad y ver cómo nos hacemos cargo de eso para poder ofrecer una oportunidad laboral real. Ese, por lo menos, siento yo que desde la mirada que estamos hoy es nuestro mayor reto. Siguiendo con lo que comentaba Valesca, actualmente nuestra realidad en las escuelas especiales es tener a los niños hasta los 26 años y eso se llama en la ley contrato de aprendizaje. Entonces, desde mi experiencia, ¿qué es lo que me ocurre? Yo voy a una empresa, ¿cierto? Se levanta la necesidad de una empresa vacante y lo primero que me están pidiendo ahora actualmente la empresa, el cuarto medio. Y volvemos a lo mismo, ¿te fijas? Entonces, como un niño que sale de una escuela especial por una discapacidad intelectual leve, ¿cómo tú a ese niño lo acercas a ese puesto de trabajo? Si no tiene el cuarto medio y las opciones son nulas. Yo personalmente creo que aquí hay nichos y esos nichos a futuro hay que irlos trabajando porque los entes, no sé, gubernamentales debieran trabajar eso. Sí. No, y es súper importante, recomiendo el tema también, el tema de las familias porque ya hay que decirlo, de todo el trabajo, del procedimiento, la familia está detrás de todos nuestros procesos, de nuestros pasos y tener un niño, un miembro en la familia con diferentes discapacidades también lo ilimita como familia de qué manera cuando se hayan enfrentado a la sociedad porque el temor existe desde el primer momento es que tu hijo tiene una discapacidad en sí. Entonces, es un trabajo largo que nos queda por hacer, es un proceso largo. En cuanto a mi experiencia, ha sido difícil, pero con el apoyo de mi papá, agradecida. Y por eso es donde estoy, soy lo que soy, gracias a ello seguiremos trabajando y la verdad llamarlo a generar a todos los papás que tengan, si tienen hijos con discapacidad, que les deje ser, que ellos prueben, que se enfrenten, si se caen, no importa, que se pueden levantar, que se pueden seguir avanzando. Del hecho de equivocarse no quiere decir que no va a volver a pararte. Es siempre dándole el punto de vista, lo positivo de la vida. Para eso estamos, para aprender, para desafiarnos y para probar las cosas que hay. Cuando hablamos de inclusión, en cierta manera es reconocer que todos somos sujetos de derechos, que todos podemos compartir, que todos podemos estar en el mismo lugar, en la misma mesa compartiendo como iguales. Y acá hemos tenido una grata conversación. Y bueno, quizás muchos nos han dado cuenta que acá Francisca es una persona que tiene discapacidad. Cuéntanos un poco en qué consiste tu discapacidad, Francisca. Bueno, la verdad es que tengo una discapacidad profunda. Ocupo autífono en ambos seguidos. Bueno, ahora, para ir cerrando este capítulo, ¿cuál sería tu mensaje a la comunidad sinbarondina respecto a la inserción laboral de personas con discapacidad bárbara? Primero, los quiero invitar a que nos visiten en la oficina de inclusión laboral. Nosotros estamos ubicados en el Departamento Social. Ya, ante cualquier duda, consúltennos. Nosotros estamos abiertos a que si usted es una persona con discapacidad, usted tiene algún familiar con discapacidad y quiere hacer algún tipo de trabajo, que se acerque. Nosotros felices lo vamos a atender, vamos a hacer su perfil laboral y vamos a estar en la búsqueda de un puesto de trabajo para usted. Muchas gracias. Francisca. El llamado que quiero hacer es invitarle a todas las empresas, a todas las escuelas, lo cual puedan aceptar este desafío. No importa el sacrificio que hay que hacer por estos jóvenes, depende de ustedes, depende de ustedes, lo cual nuestros niños puedan desenvolverse en el mundo laboral. Muchas gracias. Valesca. Bueno, mi mensaje es un poco retomando lo que había dicho anteriormente. Yo creo que nosotros, como parte del mundo empresarial, tenemos el desafío de ser capaces de colocar a las personas con discapacidad de tal forma que a esa persona le pueda generar un crecimiento en lo profesional. Queremos ser súper responsables con la colocación de que no sea solo trabajar por trabajar, sino que esa persona reciba un rédito que sea más bien un desarrollo y un crecimiento. Y hacernos responsables de esto desde el entorno completo de la persona. De ser considerada como una persona íntegra, que tenga las mismas posibilidades que cualquiera. Y ese es el desafío que nos llevamos hoy día a nosotros. Es así como podemos ver, amigos y amigas chimbaronguinos, que la inclusión es una tarea de todos. No es solamente una tarea del mundo privado, del mundo educacional, del municipio, sino que nosotros, a través de nuestra vida diaria, podemos marcar la diferencia. Es un desafío, es un compromiso y es la manera como estamos construyendo una mejor comuna para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y así es una manera también de querer a nuestros chimbarongos. Muchas gracias. 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 Gracias.